Ella me pide sexo, que la acarre por el pelo y la maltrate, pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso. Si me pongo travieso, le sigo el proceso, un trago y un beso, y ella me pide sexo. Que la acarre por el pelo y la maltrate, pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso. Si me pongo travieso, le sigo el proceso, un trago y un beso, y ella me pide sexo. Y yo loco con eso, me tiré la marromación por el expreso Tú sabes el proceso, te regalo un beso Eso te dan ganas de bajar el queso Mamita, I like you, y esos ojitos cambian de colores O seré creepy que no trajo máteo En la terraza o el patio, te doy con 30.000 kilovatios Y mañana tú tranquila, I got you Tú, 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 tú quieres conmigo, no lo niegues Tú quieres que te dé, 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 dé como se debe Es que soy el que te le, le, le va pa' las nubes Y soy el que te va, va, pa' baja y que te sube Ella me pide sexo, en la calle por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, te sigo el proceso Un trago y un beso y ella me pide sexo En la calle por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, te sigo el proceso Solo un trago y un beso y ella me pide sexo Me gusta tu ropita interior Pero así no es que te quiero Porque no te la quitas mejor Y hacemos el amor Me hice dueño de la noche y el cuarto en llama Y sé que la cama se rompa y to' Después de todo me quedé loco con ella Pero mami vamos arriba que esto no se acabó Me hice dueño de la noche y el cuarto en llama Y sé que la cama se rompa y to' Después de todo me quedé loco con ella Pero mami vamos arriba que esto no se acabó Y le sigo dando pao, pao Conmigo voy a hacerle, please Quiere que me guíe de flexible como Jelly Que mantenga mi balance y que no cause un delito Mami yo sé lo que hago, acuéstate en la cama please Salvaje, alocaste y montaste en un viaje Pero trepate encima mamita no te baje Que esto es como una escena maíz y montaje O te lo quitas tú misma o te arranco ese traje Te, 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 trepate encima, te, te, trepate encima Haz lo que tú quieras pero no te me ensayate encima Te, te, trepate encima, te, te, trepate encima Si tú quieres agresividad te cargo hasta la marquesina Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nadie Si me pongo travieso Le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo DJ Talento de barrio